Hola, bienvenidos a la primera reseña que hago en este canal La verdad es que estoy muy feliz por poder hacerla ya que siempre quise ser una de esas personas que reseñan libros o como sea que se llamen Ah, creo que ya la fui a mí ahorita Bueno, no, vamos a hablar sobre el libro que en lo personal es uno de mis favoritos porque está muy bien escrito y es una historia genial y una historia que me dejó sin palabras, la verdad Al principio yo no tenía ni idea de qué se trataba lo cual me pareció que fue genial porque de pronto no tuve ningún spoiler y me pareció que el libro estuvo muy bien escrito Estamos hablando de un libro clásico y que es escrito por Jane Austen una de sus historias de amor más hermosas Orgullo y Prejuicio Yo a este libro, no sé, le tengo un gran cariño Este libro es de la editorial Tomo Sí, no me regañan, ¿de acuerdo? No había otra edición y era tenerlo en físico y de la editorial Tomo a no tenerlo en físico Y yo lo había leído en PDF ¿Para qué les voy a decir? Yo lo quería tener porque en serio me parece una historia muy genial Para los que no saben de lo que este libro trata Elizabeth Bennet, que es una de las cinco hijas de la familia Bennet La familia Bennet, bueno, es la madre y el padre, obviamente y sus otras cuatro hermanas Su madre está obsesionada con casar a cada una de sus hermanas Con el tiempo final como que sí lo logra Esta historia se desarrolla en la Inglaterra de 1800 y algo Quizá en 1813 porque fue el año en que este libro fue publicado Este libro trata sobre ella Y que un día ahí al lugar en donde ellas viven Que es Longhorn, que está cerca de Meryton En el condado de Air Force Shire Llega un hombre de mucho dinero Con una renta de cuatro mil libras al año Y bueno, en ese tiempo creo que era algo bueno Y ellos alquilan la mansión de Netherfield Park Que es una gran mansión y una de las más preciosas del lugar Llegan ellos a un baile y conocen a las Bennet Y resulta que el personaje, el de dinero, se llama Bingley Nunca he sabido cómo se pronuncia exactamente Pero la verdad no es algo que sea tan crucial Se llama Charles Bingley Llegan con él al baile su hermana Caroline Bingley Su otra hermana, la señora Horst Que está casada con el señor Horst Y llega alguien también, el señor Darcy Este hombre es tan increíble, en serio Es que todavía no lo puedo creer Yo pensaba que la historia de amor era Bingley Y Jane o como sea O con Elizabeth, de lo que decía No me imaginaba que Elizabeth fuera la protagonista Pero al final resultó siendo otra cosa Y cuando vi lo que sucedía y todo Cómo iba cambiando la trama y todo eso Me pareció que fue algo tan genial Y me enamoré tanto de esa historia Porque fue tan especial No tengo palabras en verdad para explicarles Todo lo que siento por Jane Austen Porque es una gran autora Y como dijera J.K. Rowling Escritora de Harry Potter Que Jane Austen es el pináculo Que todo escritor desearía alcanzar Y creo que tiene tanta razón Porque hay un partido allá Se les ocurre ver un partido hoy Y ya metió un gol Creo que es el Real Madrid Sí, aquí somos madridistas Tal vez a muchos les dé miedo Cuando se dice la palabra clásicos Y yo no creo la verdad que sea algo feo Porque los clásicos de verdad enamoran Y tal vez la escritura de la prosa de Jane Austen No es tan sencilla Y bueno, siempre cuesta un poco leerlo Pero creo que con el tiempo No se puede ir acostumbrando Y las cosas pueden resultar De una mejor manera Así que eso es lo único Que yo puedo decir sobre este libro Es genial Que esta portada es la peor De todas que han hecho Esto así es por dentro Tiene solapas Ajá Y aquí tiene como cree Las otras obras de Jane Austen Y cosas por el estilo Recomiendo muchísimo Que sí a veces cansa mucho leerlo Creo que esta fue una gran reseña De hecho me encanta expresar mi opinión No, es que voy a usarle este colo Así que no se molesten En hablarme Disculpenos Creo que esto es todo por el día de hoy Como que nos vemos en el siguiente video De una reseña O del hashtag Sígueme escribiendo Y... Adiós ¡Gracias!